Y la Secretaría de Integración Social adelanta jornadas diurnas y nocturnas de atención a la población habitante de calle de la ciudad. Esta entidad señala que si bien solo se ha reportado un solo caso dentro de esta población, unen esfuerzos para evitar focos de contagio dentro de los habitantes de calle. A la altura de la avenida Las Américas, con carrera 36, duermen cerca de 40 habitantes de calle. Ciudadanos que en medio de la pandemia no se han acogido a la propuesta de aislarse en los centros dispuestos por el distrito. La razón, no quieren separarse de sus amigos y guardianes, sus mascotas. Ese perro para mí en este momento, sinceramente, puede ser todo. Mi compañía, mi seguridad. Las jornadas de limpieza y atención que adelanta la Secretaría de Integración Social y la Alcaldía de Teusaquillo incluyen la desinfección de sus carretas y busca prevenir la expansión del COVID-19 en la población que duerme en las calles de Bogotá. Estamos en esta jornada de autocuidado para que las personas que están en estos separadores de Las Américas podamos brindarles unas medidas de prevención frente al COVID-19, pero algo muy importante es lograr convencerlos de que dejen la calle y se vayan a nuestros servicios. Obviamente hay dificultades para lograrlo, pero todos los días trabajamos en ese fin. Hasta la fecha, más de 1.200 habitantes de calle están pasando la cuarentena en los 13 centros del distrito donde reciben atención integral. ¡Gracias!